¡Eso! ¡Suena! ¡Riego! Y esto es... Para la gente de Chiglayo La gente de la victoria Disco tenga líder, Kelly Barro Y las caribeñas, ¡suena! ¡Éxitos! ¡Ricorriendo todo el Perú! ¡Lito Vannevia y Orquesa! ¡Ey! ¡Lito Vannevia y Orquesa! ¡Perú! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!